Así es, la Dirección Nacional de Cambio Climático y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro llevan adelante esta capacitación tan importante para los organismos públicos y privados que están participando para desarrollar un programa de cómo realizar un inventario de gases de efecto invernadero en nuestra provincia. Esto se está replicando como actividad del COFEMA que es el Consejo Federal de Medio Ambiente donde Río Negro forma parte y esta es una actividad relacionada con el COFEMA. La idea es capacitar a los técnicos de los diferentes organismos en esta temática para luego obtener una línea de base y de ahí poder programar y desarrollar tareas que tengan que ver con la mitigación de los gases de efecto invernadero, la mitigación del cambio climático. ¿A quién está dirigido y quiénes son los capacitadores? Los capacitadores son representantes de la Dirección Nacional de Cambio Climático y está dirigido a los técnicos de los diferentes organismos que de alguna manera son actividades que tienen que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, como son INTA, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Universidad, representantes del municipio, o sea, todos los organismos públicos y privados además que quieran participar para ver cómo se capaciten en este tema que es tan importante para luego ver cómo nosotros disminuimos los gases de efecto invernadero que tiene que ver con el calentamiento global. ¿Está cuantificada la cantidad de este tipo de gases que existen en Río Negro? No, en este momento no. Justamente esto es una de las actividades que nos va a llevar a determinar, a ver cómo se pueden medir para determinar primero una línea de base y luego ver cuáles son las actividades que más emisiones emiten, que más gases emiten.